Música Sí, ahí tomé conciencia que estaba en mi hangar. Estaba complicado que, para poner el tema de Cangrena, yo gracias a Dios me salvé, pero no estuve muy lejos, estuve ahí, ahí estuve, que me cortan las piernas. Como primera medida queremos que todos se solucionen en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. Las personas que han fallecido como consecuencia de un ataque bélico, en su facie, en su rostro, se denota el sufrimiento que han tenido antes de morir. Y eso es algo que de tu mente y de tu pensamiento no se te va nunca más. Música Ya queremos ver completo este documental. Tras un manto de neblinas, es un documental cordobés, justamente que habla sobre la guerra de Malvinas. Los testimonios de siete excombatientes que vivieron toda su infancia en un pueblito cordobés que se llama Ucacha. Y que realmente, con lo que veíamos ahí un poquito nada más, ya nos quedamos expectantes para verlo completo. Pero vamos a conversar con Diego Ludueña, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que es quien está presentando este documental. ¿Cómo estás? Diego, buen día. Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo se va? Un placer. Gracias por llamar. No, a ustedes, gracias por hacer este trabajo excelente, por lo que vimos ahí, los comentarios, la verdad que son todos maravillosos. Qué buen trabajo desde el relato de cada uno de los protagonistas, pero también las imágenes de archivo, las imágenes que veíamos, la banda sonora. Creo que es un complemento y un combo que va a dar mucho que hablar, Diego. Sí, bueno, Traumato de Nevelina es un documental que realizamos desde acá, desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde lo que sería la Secretaría de Prensa. Y, bueno, lo que intenta el documental es darle la palabra a estos dos combatientes que, sí, como decís vos bien, son siete muchachos que vivieron su infancia y su adolescencia en Ucacha. Y, bueno, en el 82 compartieron este acontecimiento histórico que fue la Guerra de Malvinas y, entonces, en primera persona, ellos cuentan lo que sintieron, lo que vivieron, lo que experimentaron en la Guerra de Malvinas. Qué interesante también, le contamos a la gente que no conoce Ucacha. Ucacha es un pueblito muy pequeño, de Córdoba, muy pequeño, muy tranquilo. Así que, imagínate, es hermoso. Bueno, imagínate el cambio de vida de ellos, ¿no? De una infancia que seguramente fue agradable, feliz en ese lugar, de una adolescencia también, sana, porque vos viste lo que es Ucacha, es un pueblo donde todos se conocen, al terrible escenario de la guerra, ¿no? Con tanto miedo, incertidumbre, hambre, bueno, y todo lo que me imagino que contarán en este testimonio estos siete excombatientes. Así es, yo soy de ahí también. Vos también, Ucacha. Claro, yo soy de ahí, trabajo aquí en Córdoba hace 30 años, me quedé a estudiar y ya me quedé acá en la universidad. Y, bueno, yo conocía estos relatos, estos muchachos, y yo siempre se me ocurría que teníamos que hacer algo con esto. Qué bueno. Vos fijate que hace, en 10 años se van a cumplir 200 años de la usurpación de las Malvinas por medio del Imperio Colonial Británico. Entonces, desde hace 200 años que Argentina está pidiendo la revolución de este territorio. Malvinas no son dos terruños en medio del mar, en medio del sur, ahí de lo que sería el mar Atlántico Argentino. Es el paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Es el pie a la Antártida y de acá 15, 20 años se vuelve a discutir el Tratado Antártico. Son, es la biodiversidad de sus mares, es la energía, el petróleo, es los vientos que hay ahí. Y a nosotros eso se nos fue usurpado por un imperio. Y encima, hace 40 años atrás, ocurrió la guerra de Malvinas, que fue un perte agua en la historia argentina, una bisagra. Y tenemos con vida estos muchachos que ahora están cumpliendo 60 años, muchachos de la clase 63, 62. Y entonces nos parecía que teníamos que hacer un documental para darle la palabra. Muy bien. Para que ellos cuenten qué sintieron, qué vivieron, qué fue en primera persona para ellos esta guerra de Malvinas. Bueno, ese es el objetivo del documental. Fijate que pasó tanto tiempo para que todos tengamos que, me parece, valorar y reconocer realmente lo que pasó. Bueno, viste que en general siempre se dice, y ellos mismos lo cuentan, que recién ahora se sienten visibilizados. Y reconocidos, y valorados, y comprendidos. Recién ahora, 40 años tuvieron que pasar, en la primera etapa de la guerra fueron invisibilizados, vivieron avergonzados también los excombatientes. Y recién ahora los estamos nosotros como sociedad valorando y reconociendo. Por eso es realmente, para aplaudir todos estos trabajos como el tuyo, como tantos otros trabajos que se hacen para homenajearlos. Y para conocer en primera persona, como vos decías, todas las secuelas personales, sociales que ha dejado esta guerra. Ellos, cuando terminó la guerra, tenían imposibilitado hablar. Cuando vuelven al continente, bueno, les tienen prohibido hablar. Y a partir de ahí también la sociedad democrática, nosotros, esos 40 años que vienen después, tenemos que hacer un mea culpa de cómo fuimos tratando a estos muchachos. Totalmente. La guerra quedó asociada a la dictadura, una dictadura genocida, atroza, sangrienta. Pero estos muchachos quedaron pegados a eso. Entonces, como decís bien vos, fueron invisibilizados o quedaron ahí. De hecho, no se animaban, ellos mismos cuentan que no se animaban a contar ni a hablar, ni siquiera hacia adentro de la propia familia. Claro. Obviamente, han pasado 40 años, ellos ya son abuelos y demás. Y a partir de, desde hace unos años a esta parte, empiezan a hablar, a dar charlas en los colegios, se animan a decir cosas. Pero, es más, hay hijos de ellos, parejas de ellos, que después de lo que, después de la filmación, al menos de este documental, te cuentan, mirá, yo esa historia no la sabía. O eso no me lo había contado nunca. Entonces, por eso repito, darle la palabra. Sí, es fabuloso. La posibilidad de contar su propia guerra. Jorge González, uno de los muchachos, él dice, yo quiero contar mi guerra. Guau. Esa que está saliendo ahora. Y, bueno, es eso el documental. Qué fuerte. Y, como dijiste bien vos, tiene toda una banda de sonido que la hicieron. Eso quiero que nos cuentes, a ver. Esa banda de sonido original. ¿Por qué es así? Los dos responsables del documental somos yo y Glenda Mackinson, que es una realizadora de Winka Renancó. Y ella tiene un sobrino, Alan Mackinson, que también es de Winka, que está estudiando un coro de composición musical. Y me hizo todo lo que es la banda de sonido. Es pensar como una película de terror. Pero, ¿por qué? Porque la palabra que se repite en los relatos de ellos es el miedo. El miedo, claro. Bueno, imagínate que tenían 20 años, 19 años. Y, bueno, es el relato. Ellos cuentan, más allá de todo, del orgullo que sintieron de haber estado ahí y de haber defendido el territorio argentino de un imperio. Bueno, eso es lo que se repite en el miedo. Entonces, me parece interesante tratar de relatar eso. Y bueno, participa también Felipe Lugo, que ha hecho la canción original de la película. Bien. O sea, todo creación nuestra, ¿no? Bien cordobesa. Y además las imágenes de archivo también, que fueron recolectando, por lo que vimos también ahí en algunas oportunidades. Bueno, realmente es súper interesante lo que han hecho. Y queremos conocer dónde se va a poder ver. Contame un poquito más, porque va a ser ahora presentada mañana, por primera vez. Mañana, miércoles 27 de septiembre, se va a proyectar acá en la Ciudad Universitaria, en el barrio argentino, a las 20 horas, con la entrada libre y gratuita. Después del documental se va, con el tiempo se va a colgar, porque el público objetivo nuestro son los secundarios, para que lo utilicen en todos lados, como para charlar sobre este tema. Pero también la idea nuestra es pasar en Río Cuarto, en Villamaría, en donde nos llamen. Este documental puede ser expuesto, exhibido, proyectado. Sería lo que esperamos. Diego, los siete protagonistas, ¿lo vieron? No, vieron parte. Y ese es el gran desafío que tenemos para mañana, que ellos se sientan representados en este documental. Ay, lo que va a ser eso. Claro, van a venir de Ucacha, yo estoy acá en Córdoba ahora, ¿no? Y van a venir ellos, desde Ucacha van a viajar, algunos ya no viven en Ucacha, viven en Ordóñez, en Etruria, son todos pueblos que quedan cerca. Bengolea, y van a viajar acá a Córdoba a la presentación, y bueno, van a tener un arasajo acá, y bueno, mi nervio es que ellos se sientan representados en esto que van a ver mañana. Seguramente va a ser así, pero que va a ser fuerte, va a ser muy fuerte. Imagínate, imagínate ellos mismos verse contando, ¿no? Hablando de ese paso por la guerra, y animándose quizás a contar muchas cosas que, como vos decís, no lo contaban y sus familias tampoco lo saben. O sea que imagínate lo que va a ser ese momento. Bueno, tras un manto de neblinas vamos a estar expectantes para cuando podamos verlo también en diferentes lugares. Reiteramos que mañana va a ser presentado ahí en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, pero Diego, estamos todos esperando para poder verlos, los que no van a poder estar mañana acompañándolos a ustedes. Así que ahí vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por el tiempo, y les mando un abrazo, y a todas las personas que estén acá, que se vengan, que hay lugar, el salón de actos es grande, así que los esperamos con cariño. Bueno, felicitaciones por este excelente trabajo, un abrazo. Gracias a ustedes. Chau. Que me cortan las piernas.